¡Hey! ¡Hola! Todo el mundo mi nombre es... ...Mechmontes y el día de hoy tenemos... ...Such Carry 2016. Un amigo me dijo, y por amigo me refiero a mi editor, porque sinceramente... ...yo no puedo... ...buscar juegos por mí mismo al parecer de miedo. Me dijo, haz un video de miedo para Halloween, así que... ...no sé realmente cómo continuar esto. ¡Por el intro! Así que vamos a comenzar el juego número 1. Ok, ok. Habitación 1. Es muy simple. Toma la roca, ponle el pedestal. Utiliza clic izquierdo para mover cosas. ¡Oh! Y hay un easter egg en cada habitación. Ok, entonces, pon roca, pedestal. ¿Puedo hacer eso? ¡Oh! ¡Te vi! ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Eh? ¡Eso fue un pésimo easter egg. ¡Yey! ¡Habitación 2! ¿Dónde está la roca? Mantén shit para correr. ¡Ah! Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Conozco este truco. El easter egg está aquí. ¿Otra vez? ¿Combustible de jets no pueden derretir las barras de metal? Para la gente que no entienda, no se preocupen. Es un chiste malo. Habitación 3. No, no está debajo de la mesa esta vez. La primera vez que jugué esto, no sabía que podía hacer esto. O sea, agarrar la lámpara. Y como idiota estaba caminando en la oscuridad. What the fuck? La lámpara no la puedo utilizar, pero puedo dejarla ahí. Y abrir la puerta. Pero si no está aquí, entonces ¿dónde está? Está abajo de la escalera. Ah, ven a mí. Y terminamos. Terminamos, dije. Bye. RON4. Pero ¿dónde está el pedestal? Le damos la puerta. Y caminemos. No olvidaste las cosas, ¿verdad? No. Que la tengo. No, 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 no. Conozco el easter egg. De seguro está detrás del pedestal. Tiene una figura extraña. Oh, hey. Holy. El creador. Wow, creador, eres muy apuesto. A cierto punto. En realidad no, eres algo. Dame mi roca espacial y te voy a llamar Peridot. Dame mi Peridot. ¿De qué lado es? Primero el easter egg. Ok, el easter egg no está aquí. Supongo que esta vez no será fácil. Ok, dos puertas. Tiene un marín de doping, güey. Cucarabangrat y trefe. Mierda. Mira, tal vez este es el punto en el que sale el maestro gigante en el susto. Maestro gigante. Maestro gigante. No es la roca que estás buscando. Oh, ok. La roca. Entiende el chiste. Así no le fascina la cocina. Pero él no es Sina. Él es la roca. La roca, protégeme. La roca, creo que encontré algo. Presionar bajo tu propio riesgo. Spamera un susto. 3, 2, 1. La roca me ha protegido. Gracias, roca. Señor Dwayne Johnson, realmente estoy muy aprecio... Aprecio mucho su ayuda. Sina. Eeeh. Oye. Este no es la roca. Ahora, el problema con este juego es que es muy oscuro. Súper oscuro, realmente. O sea, sé que ahorita no se nota, pero... En la habitación 3 no sabía lo de la lámpara, así que era súper oscuro y no sabía nada que hacer. Una lista muy importante. Árbol. Fuego. Tortuga. Camión. Flamingo. Zorro. Pez. Trampa. Ah, mierda. Entonces, ¿es el sonido de esas cosas? una trampa y es árbol, fuego, tortuga, roca, flamingo, tal vez tengo que ponernos en orden alfabético no huevo, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, no, no, no viene hasta acá para perderme un easter egg y repetir el puto puzzle, no, dios mío, no en caso de ver a Gordon Freeman, darles, holy shit, su barra de acero damn son, tu mereces estar en este pedestal, barra de acero ok, solo ve por ahí, si no funciona, gira alrededor y veamos a donde te llevo jesus christ, es un monstruo, oh fuck you un momento oh ok, libre soy, libre soy, oh shit, mi roca un momento un momento ah, victoria total ah, victoria total funcionó la última vez, ma, por qué podría salir mal ok vaymonos llego, llego, llego ah, no ahjoo ven a mí uttering ¿Qué? ¿Sonic? ¿Sonic era esto? ¿Pingus? Cinco dígitos Ok Bye 3.1416 ¿Y aquí hay otro código? Yes ¿Sabes que vienes a mi? Tu no eres solamente 3.1416 3.1415 9 1415 9 1416 3.1415 9 6 3.1415 10 10 ¿Recuerdas esos viejos teclados celulares? Pues acabo de usar uno, ¿no? Ah, ok. Quieren que use... No soy esto Jesus Christ se cerró la pincha puerta a Facebook Tal vez debo llevar mi video Editor Editor Yo soy tu jefe 8.1416 ¡Oh! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo que sí! Como la habitación 7, pero no como la habitación 7 Ay no, un código de nuevo Tardé años con el anterior ¿Dónde vives? 10.25 Ok 10... No, 12, 11, 10... Y media... Escuché algo Wow, WTF Ooooooh Fíjate 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 WTF Ok Ok Que... ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Ok ¿Dónde vivo? Puto puzzle en serio de los putos cojones ¡Me lleva la puta verga! Lo último, lo prometo. Necesitaba eso, ¿no? Que esto es estúpido, en todo sentido. Y no me agrada, así que... Oh, benditos a Dios, gracias. Puto nivel de mierda, en serio. A la verga, un interwikipedia para esta manera y quiero ver esto. Astronauta, mierda. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1961. 1962. 19... Fuck you. 19... Yes. Fuck you, juego! Yo puedo hacer esto. Pinches de Wikipedia. La verga. Ah, mierda, otro. La encuesta es más rápida que la luz. Fuck! Más de 9000. Shit! Fuck yeah! Ah, no, turno Yeah! Mr. Egg Ah, mierda, no da nada Es una bendición vacía, la verga What the fuck? No sabía la canción Fuck yeah 12, eso debería ser fácil, ¿verdad? Oh, easy Uh! Jajajaja Ok, ahora va Puta madre, ¿es en serio? ¡La habías dinado! Chinga madre, más arriba Bueno, sí, más arriba, bien ¡A huevo que sí! Fuck you Suck scary 2016 Espero el pinche 2017 Y, ehm, mátame Sí, ehm, Tobias termina con un remix No me importa, seguramente, buenas noches ¡Odiós! Prueba